Todo está tranquilo por aquí, te voy a conocer, te voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos bien de afrente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, te voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos bien de afrente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbete a YouTube, eh! ¡Jajaja! ¡No duele a ver nada! ¡Vámonos!